Hay personas que marcan a una comunidad y traspasan generaciones gracias a su trabajo y trayectoria. Este fue el caso de Margot Loyola Palacios, folclorista, investigadora, guitarrista e hija ilustre de Linares, quien se mantiene más viva que nunca en el corazón de esta pequeña tierra del Maule Sur. Margot volvió a su tierra, ella anda revoloteando por aquí, Margot nunca se ha ido y va a estar en el corazón de cada uno de su gente que ella amaba tanto. Porque siempre tenía que venir a pisar las hojas de los árboles en otoño. Estos árboles que nos están viendo ahora, ella los recorría. Esta estatua a tamaño natural que se encuentra en el frontis de la Casa de la Cultura está hecha en fundido de bronce con la técnica de cera perdida. Se utilizó ropa de Margot y fotografías para lograr un acabado perfecto. Además, se agregaron los detalles de su anillo de doce hojas y sus pendientes de corazones. Todo esto fue obra y gracia del escultor Marcos Moreno. Después de casi cuatro años que empezaron las conversaciones, fueron muchas las personas, instituciones, que estuvieron adelante en un principio con esto. Después, al momento que pasó el tiempo, se enmarcaron. El alcalde en marzo de este año va a mi taller y me dice que va adelante el monumento. Como este año es su centenario, se han realizado variadas actividades en la comuna para homenajear a Margot. Comenzando en primer lugar por lo que es la nominación del nuevo colegio Margot Loyola Palacios, ex República de Francia. Un sinnúmero de acciones educativas durante el transcurso de este año. Y que estamos culminando en este año con la entrega de la Casa de la Cultura, que está en plena ejecución de sus trabajos, pero particularmente la escultura de Margot Loyola Palacios que ha llegado para nunca más irse. El objetivo de estas actividades es mantener vivo el legado de una de las mujeres más influyentes del folclore chileno. Y gracias a esta estatua, todos podrán conocer parte de la historia de Margot Loyola Palacios.